La realidad por aprender una segunda lengua es algo demasiado importante para todos los seres humanos, ya que con ella se puede alcanzar el desarrollo que tanto se anhela, sobre todo en la sociedad de tercero lenguaje. Para eso se ayuda a que la integración económica y cultural sea aún mayor, por lo que se necesitan las lenguas para esto. Su currículum es muy interesante y dice que usted está en inglés. Esto es cierto. Ok, entonces empecemos la entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es la misma. El aprendizaje de la lengua extranjera y el conocimiento de otra cultura en el contexto colombiano, pues se puede ver desde dos puntos de vista, como una amenaza o como una ventaja. Esta vez lo escogerán como una ventaja. Es fundamental que los estudiantes valoren y puedan apreciar su identidad como colombianos, pero también que aprecien la interculturalidad y la cultura de otras personas. No hay enseñanza de un idioma sin enseñanza de la cultura de ese país. Soy tu profesor español y hoy vamos a hablar de Colombia. ¿Y cómo es Colombia? De una lengua extranjera como lo es el inglés, pienso que la mejor motivación que le puede dar un maestro a un estudiante para que tenga un aprendizaje permanente del inglés es una estrategia didáctica como lo es que un docente tenga una interacción con su alumno, una interacción entre maestro y alumno y así pueda el profesor aprovechar sobre todo sus talentos, sus maneras, sus inteligencias múltiples como lo son, por ejemplo, un estudiante que quiera demostrar. Pues una oración, en un ejemplo, una oración de un verbo pasado, lo puede ser a través de un dramatizado, de un poema, de una canción, buscando así la manera de destacar ese talento que tenga el estudiante a través del inglés. Entonces estaríamos motivándolos a que siguieran teniendo ese amor a través de lo que a ellos les gusta, a través de lo que ellos se inclinan, y así puedan aprender de una manera u otra el inglés. ¿Qué tienes? ¿Por qué no te veo participando en la clase de inglés? Lo que pasa es que no entiendo una palabra, no entiendo nada. Dijeron que te gusta mucho actuar y dramatizar, ¿cierto? A mí me gusta mucho. Quiero que mañana me hagas un dramatizado, pero ese dramatizado va a tratar de lo siguiente. Quiero que me busques la oración, o más bien el verbo jugar en pasado. Busca ese verbo y hazme un dramatizado, ya sea con una frase, ya sea con una frase cotidiana, que pueda conjugar con ese verbo, ¿vale? Bueno, la otra pregunta es sobre, como aprendiz de lengua extranjera, ¿qué garantías suministró el gobierno del Ministerio de Educación? Para el aprendizaje de inglés en su institución. Bueno, aparte de las tecnologías, también ofreció estrategias de aprendizaje. Es decir, como las estrategias directas e indirectas. Por ejemplo, en las estrategias directas, es más que todo la memorización, las cognitivas, y en las de compensación. Que, si no estoy mal, eso se basa más que todo en el que, por ejemplo, cuando es memorización, es muy repitente. Nos ponían a repetir, teníamos que repetir todo el tiempo, lo que decía el profesor en inglés, que si hacía una actividad y, pues, le respondía bien, tenía la nota, y si no, pues, tenía mala nota. O, al contrario, que hacía una actividad y si respondía bien, pues, me daba un confito, un chocolate. Bueno, también, por otro lado, están las estrategias indirectas, que son las de, son metacognitivas, son estrategias afectivas y estrategias sociales. Bueno, esto más que todo se basa, en, por ejemplo, en cómo llegamos al aula, que tendríamos, que teníamos que llegar con la disposición al aula neutros, con la disposición a dar la clase. También la estrategia afectiva, pues, en el caso de las relaciones sociales que se tenían en el colegio y todo eso. Bueno, una de las preguntas es, ¿cuáles serían las condiciones necesarias para evaluar el nivel de lengua? Bueno, creo que aquí la condición más necesaria es que un estudiante, tanto de primaria como de bachillerato, por lo menos, tenga conocimientos del inglés básico medio, de un colegio, de un colegio. Y, pues, esto es muy importante por el tema de la globalización y, bueno, creo que esto importa mucho debido a que los países anglosajones podrían invertir y promover de pronto más a nuestro país y a nosotros también, a todos en general. Por otro lado, es muy importante el docente, porque el cambio también y el cambio y las condiciones también tiene que venir por medio del docente. Me refiero a que, o sea, que teniendo en cuenta la realidad de Colombia, es decir, en la situación en la que estamos, que el docente mete en la cabeza de los estudiantes que sí se puede, que sí se puede aprender otro, una segunda lengua y que, y que bueno, que esto será muy fundamental en el futuro para, pues para nosotros como tal, como aprendices. Entonces, bueno, por ese lado, el docente es muy importante teniendo en cuenta obviamente la realidad de Colombia, vuelvo y repito, que se mete en la cabeza de que sí se puede, porque con el estudio todo se puede, todo se puede y el inicio de un cambio es el aprendizaje, el dejar a un lado la ignorancia. Entonces, creo que más que todo eso es lo que, a lo que se debe, pues a lo que sería una condición necesaria para, para un nuevo cambio, un nuevo futuro, un nuevo país y una nueva sociedad. La educación y bueno, ¿por qué no con otro idioma?